Las autoridades aseguran que el hombre que aparece golpeado en este video y que minutos antes presuntamente habría intentado robar a una ciudadana es un paciente psiquiátrico. Donde inmediatamente se hace un despliegue, llegamos hasta el sector donde se venía presentando estos hechos, al verificar la información, si esta persona al parecer quería despojarle y quitarle un celular. Pero pudimos confirmar que esta persona presenta algunos episodios psiquiátricos, sin embargo se trasladó a un centro asistencial y está siendo asistida por los especialistas. La información que tenemos es que está en tratamiento psiquiátrico. Agregó el oficial que los ciudadanos en estos casos deben evitar tomar la justicia por sus propias manos. Claro, totalmente, eso es hacer una invitación, por favor, a que nos dejen la justicia a las autoridades, no tomen la justicia por sus propias manos. En este momento la ciudadanía, los vecinos alertados del posible hurto, agreden a esta persona que con procesos psiquiátricos prácticamente lo lesionaron y hacer la invitación clara para que se evite este tipo de conductas, ya que nosotros tenemos nuestro staff institucional y nuestros protocolos para ascender todo este caso de problemática. E invitó a los ciudadanos a tomar medidas de autoprotección para evitar que se conviertan en víctimas de los ladrones.